¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenos días de viernes, bueno en estos momentos su servidor se encuentra reportando desde la calle Josefa Olivares en el ejido Tacoteno a un costado de la autopista Cozoleacaque, Nuevo Tiapa, donde bueno hace un poco más de una hora fue reportada la presencia del cuerpo sin vida de una joven, de una mujer abandonado a un costado de esta calle que podemos, como se puede observar en la imagen es una calle de terracería con monte y monte de lado a lado ya en estos momentos autoridades policiacas se encuentran en la escena resguardando el lugar en espera de servicios periciales y ministeriales, los que serán encargados de realizar el levantamiento y traslado del cuerpo al servicio médico forense en calidad de desconocida ya que hasta el momento no se saben los datos generales de la persona ni sus características solo se tiene el conocimiento que es una mujer que presenta impactos de bala este es el reporte, estamos sobre la calle Josefa Olivares en el ejido Tacoteno a un costado de la autopista Cozoleacaque, Nuevo Tiapa, donde como se puede observar ya hay elementos policiacos en la escena que están resguardando el lugar y quienes bueno no nos permiten acercarnos más a la escena de los hechos lo comentamos hasta el momento solo se tiene conocimiento que el cuerpo pertenece a una mujer que presenta impactos de bala, se desconocen las características del cuerpo así como los datos generales de la persona fallecida que fue encontrada sobre este camino de terracería, este camino que lleva el nombre de Josefa Olivares aquí en el ejido Tacoteno a un costado de la autopista Cozoleacaque, Nuevo Tiapa donde ya se puede observar claramente hay elementos policiacos resguardando el lugar de los hechos en espera de servicios periciales que serán los encargados de realizar el levantamiento y traslado del cuerpo al servicio médico forense en calidad de desconocido hasta el tiempo Bueno, este es el reporte hasta el momento. Su servidor Carlos Alberto Santos. Vamos a cortar la transmisión por unos minutos, pero vamos a continuar en la escena en espera de que lleguen las autoridades ministeriales y periciales que serán los encargados de realizar el levantamiento y traslado del cuerpo al servicio médico forense en calidad de desconocida. Hasta el momento se sabe que el cuerpo pertenece a una dama que presenta impactos de proyectil de arma de fuego y el cual fue abandonado en este solitario camino que lleva el nombre de Josefa Olivares aquí en el ejido Tacoteno, a un costado de la autopista Cósoleacaque, Nuevo Teapa. Este es el reporte. Por el momento cortamos la transmisión, pero vamos a continuar en la escena. Gracias. 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 Gracias.